Música Con amor hicimos la revolución y enseñase al pueblo a ser un vencedor Música De la mano de nuestro presidente y el gobernador Julio León Alex Sánchez, alcalde de San Felipe Chávez vive, la lucha sigue Alex Sánchez, alcalde de San Felipe y su gente Trabajando por su pueblo con esta revolución Alex Sánchez, alcalde, un servidor eficiente Con el gobierno de calle buscando la solución Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe Es que Alex Sánchez es el alcalde que quiere San Felipe Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe Fortaleciendo las misiones, la cultura y el deporte Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe La educación, turismo, salud y seguridad alimentaria Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe Revolución y socialismo Alex Sánchez, alcalde Por la modernización de San Felipe Alex Sánchez lleva la revolución a nuestras parroquias San Javier Marín, Albarico y todas sus comunidades Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe Alex Sánchez, alcalde, que ha elegido el soberano Hombre revolucionario, con una clara visión De trabajar por su gente, con amor y dignidad Dando respuestas efectivas, con eficiencia y gerencia Para la humanidad Alex Sánchez Buenos días, hoy sábado Cierre de campaña en la parroquia Albarico Municipio San Felipe Vamos en la vía exactamente como siempre Solo y en una ruta ¿Para qué? Para reportar esta gran caravana Que será todo un éxito Las V y Che, cada una, están saliendo desde sus centros electorales Para abordarnos y encontrarnos en Albarico De la mano de nuestro presidente Y el gobernador Julio León Alex Sánchez, alcalde de San Felipe Chávez vive la luz Exactamente en la parroquia donde se está gestando el cierre Y nos encontramos aquí a los concejales Camarada Rodilla en Tierra Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, compatriotas Aquí, bueno, estamos muy contentos en el día de hoy, camarada Porque estamos a ocho días del triunfo de la revolución Para que se tiñe nuevamente el país de rojo, rojito El color de la revolución, el color preferido por el pueblo venezolano Bueno, sí, estamos ya en lo preparativo De lo que significa la gran marcha de la victoria en el día de hoy De la parroquia Albarico Concentrándonos en la fuerza chavista La fuerza progresista de la parroquia Albarico Como siempre, garantizándole el triunfo A la revolución El triunfo del ingeniero Alex Sánchez Y por supuesto a su equipo de concejales Que vamos junto al plan de la patria Junto al gobierno nacional Junto al gobierno regional Vamos a seguir impulsando la revolución Y cumpliendo el legado de nuestro comandante Hugo Chávez Conciencia, camarada Conciencia, camarada Venceremos Seleccionar todo Venceremos Este es el momento tempranito Albarico despierto San Felipe despierto Antonio Unas palabras iniciando ya los preparativos Para la gran marcha de la victoria en Albarico Buenos días, camarada Mi nombre es Antonio Calona Candidato a concejal por circuito 2 de la parroquia Albarico Hoy estamos iniciando el cierre de campaña En el municipio San Felipe Parroquia Albarico Conjuntamente con todos los candidatos Y el gobernador del estado Yaracuy Julio León Heredia Para el 8 de diciembre La victoria contundente con el comandante Chávez y Nicolás Maduro Y todos los candidatos del municipio San Felipe Parroquia Albarico Gracias, camarada Venceremos, camarada Venceremos Con conciencia Con conciencia y victoria del 8 de diciembre En Albarico Donde se está gestando la gran caravana de la victoria de San Felipe Camarada, arroyo en tierra Candidato a concejal Omar Martínez Un mensaje y dinos cómo ves todos los preparativos Y cómo ves esta gran caravana Buenos días, camarada Omar Martínez por circuito número 2 de la parroquia Albarico Hoy un día espléndido Un día soleado Un día maravilloso para nosotros Donde se va a arrancar la gran marcha de la victoria Desde la placita de la trilla Hasta Albarico Una parroquia que es a uno Una parroquia que está a todos los votos A la revolución Ahí nos va a acompañar Va a estar en esa gran marcha El camarada Julio León El camarada Alex Sánchez Candidato de la patria Y todos los concejales Por todos los circuitos Con una gran militancia Una más gran marea roja Que va a venir por todas las calles de Albarico Para sellar definitivamente la victoria Que vamos a tener el 8 de diciembre Camarada, conciencia y venceremos Así es Chávez vive Estamos en la parroquia Albarico Exactamente en la trilla Y nos vamos a encontrar Miembros de la OECHE Jefes de la OECHE De la cosa, hermanito Coordinadores Camaradas, rodillas y tiros Unas palabras hoy En este gran cierre Estamos en el avance Estamos en la gran lucha Y hoy decidimos El camino que vamos a seguir Con el ingeniero Alex Sánchez De la alcaldía Venceremos Con conciencia, ¿verdad? Con conciencia Una palabra de las mujeres Para las mujeres de la parroquia Y del municipio de San Felipe Compromiso Para seguir adelante Con el legado que nos dio el presidente Nada más Lucha en victoria Con el ingeniero Alex Sánchez A la alcaldía Próximamente el 8 de diciembre Venceremos Venceremos Lo que nos dejó Chávez Conciencia Sabiduría Que no nos van a quitar el trueno nunca Y seremos vencedores El 8 de diciembre Camarada Camarada Identifícate por favor Wilfredo Garrido Un 100% con Chávez y Maduro Camarada Un representante De la UVC del casco central Exactamente Representante De esta juventud Grande Hermosa Juventud de oro ¿Qué mensaje de unidad tienes Para toda esta juventud Y la conciencia Para el 8 de diciembre? Saludos revolucionarios Camaradas Compatriotas Le mandamos un saludo Desde la UVC De Alberto Rabel Juventud Unida con el proceso De nuestro comandante Vamos siempre por el cine Y al 8 de diciembre Vamos a votar Que vamos a ganar Con conciencia Con conciencia Lucha y victoria Identifícate Andrés Ramos UVC de Alberto Rabel Gracias camarada Estamos aquí Barroquio Albarico La Trilla Exactamente Estamos preparados Preparando La gran fiesta La gran fiesta Que arranca Aquí en La Trilla Camarada Rodríguez Un mensaje Para la juventud Para la gente De aquí De Albarico Y del municipio De San Felipe Bueno camarada Aquí estamos Nuevamente Es una nueva lucha Pero es una nueva victoria Como lo dejó Nuestro comandante Por la fecha de fría Lucha Batalla Y victoria A la juventud De hoy en día Bueno Que no se deje engañar No se deje engañar Que nuestro presidente Tengo el camino Que no se deje engañar Conciencia camarada Conciencia revolucionaria Gracias camarada Un mensajito Un mensaje a todos Esos revolucionarios Mismo de corazón Salgamos a votar No nos quedemos en la casa No nos confiemos Tenemos que continuar Con el legado Que nos dejó Nuestro gigante eterno Hugo Rafael Chávez Frías Que hay que continuar La patria Es la patria Y debemos amarla Y quererla Por eso este 8 de diciembre Votemos por nuestros Alcaldes y concejales Del PSU Identifiquete Tu nombre completo Mi nombre es Ismely Pérez Coordinadora de la UB Chega Polonia Palabicina Futura esposa Identifiquete Dagny Paula Candidato Consejero suplente Por la parroquia Miembro del Comando Campaña Municipal Y miembro del Partido Socialista Nueva Venezuela Aquí en la parroquia La fiesta La fiesta Está comenzando Todo el mundo Está llegando Y aquí se está Concentrando La marea roja Que caminará Por las calles Exactamente De Alvarito Pero miren lo bueno Aquí tenemos Una camarada Hoy en tierra Mujer Defendiendo El género Femenino Exactamente Candidata A concejal Aquí montan Un club de mujeres Perfecto Unas palabras Para todas esas mujeres Desde la parroquia Y especialmente Del municipio San Felipe Bueno Mujeres San Felipe Yalacuyana Tiene lucha Con la revolución Apoyando al candidato Eugenio Ale Sánchez Y a todos los candidatos De la revolución Concejal Identifícate tu nombre Y por quien tenemos Que votar El 8 de diciembre Mi nombre es Ingrid Morales Candidata A la concejalidad Del municipio San Felipe Unidad Lucha Batallar y victoria Hacia el triunfo Venceremos con conciencia Amén Yo estoy buscando Mis amigas Mis camaradas Ay mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Las fotos Las fotos Para el Facebook Para el Facebook Un mensaje Para todas las mujeres De San Felipe Por ustedes Un mensaje Para las mujeres De San Felipe Bueno, primero que todo Que voten con conciencia El 8 de diciembre Ok Y un feliz Un feliz Feliz Navidad Y un feliz año nuevo Perfecto Con el nuevo Alcalde de San Felipe El ingeniero Ale Sánchez Identifícate Nuris Arza Las Mercedes 1 V.C. Su teniente Carlos Comenares Llanes Camarada Un saludo revolucionario A todas las mujeres De los municipios De San Felipe A continuar Nuestro legado De nuestro comandante Y el 8 de diciembre Daremos un triunfo Contundente A llevar A nuestro Alcalde Ale Sánchez Al municipio Saludos Su nombre Identifícate Dori Álvarez Perfecto Depende De las mujeres De los hombres De la juventud Exactamente Nos encontramos aquí A un joven Que nos va a dar Un mensaje Especial Para la parroquia San Felipe Bueno Aquí Apoyando al candidato El próximo alcalde De San Felipe No hay excusa Para quedarse en casa Tenemos que Mover esos votos El 8 de diciembre La victoria Será nuestra de nuevo Revolución Fíjate con tu nombre Juan Coronel Perfecto Revolucionario siempre Conciencia y revolución La lucha Batalla Y victoria Se hace Con la convocatoria Y que el pueblo Salga Albarico Es la sede De esta Gran Caminata De cierre En el municipio San Felipe Camarada Un mensaje Para San Felipe Bueno De verdad Buenos días Y esperamos Que este sea El gran cierre De campaña Como así lo va a ser Para nuestro alcalde El ingeniero Alex Sánchez Y por supuesto Y por supuesto Con todos los concejales Del municipio San Felipe Que vamos a continuar Estando allí De la revolución Y que salgan Este 8 de diciembre No dejemos Que los demás Decidan por nosotros Salgamos a votar Que es importante Para que la revolución Continúe Para que el legado De nuestro comandante Continúe Y que bueno No tenemos A nuestro comandante Con nosotros Físicamente Pero por supuesto Está en cada uno De los corazones De todos los revolucionarios Que aquí en Yarancuy En San Felipe Y en las parroquias San Javier Marín Y Albarico Pues somos rojos Rojitos de siempre Camarada Todo el mundo me pregunta Que nunca dices Tu nombre Identifícate Y de verdad Grita ese nombre Para que toda la parroquia Todo el municipio Sepa quién eres tú Alvin Ville De la parroquia San Javier Marín Y soy candidata Suplente Por la parroquia Eso es lo bonito Esta es la fiesta Roja rojita La marea roja Que se está preparando Para la gran caravana Exactamente aquí Nos conseguimos A los camaradas Camaradas Que esa victoria La hacen realidad Un mensaje Para todo el pueblo De San Felipe Y especialmente De la parroquia Bueno Aquí estamos presentes Haciendo actividades De calle Actividades Para el legado De Chávez Para que San Felipe Siga siendo Una potencial roja Rojita Y bueno La victoria Del 8 de diciembre Con una buena organización Con una buena despliegue De calle Y visitando Las comunidades Casa a casa Identifícate Y qué VH Representa Bueno Yo soy Jackson Romero De la VH Concentrada Y de Jovito San Felipe Camarada Venceremos con conciencia Exactamente La unidad Batalla Y victoria Se logra En unidad Aquí nos encontramos A una camarada La coordinadora De La escuela Jardín de Infancia La Ascensión En la Juan José de Maya Camarada Un mensaje De unidad A todo ese pueblo De San Felipe Que lo necesita Necesitamos vencer Así es El próximo 8 de diciembre Hay que salir a votar Con nuestro candidato En este caso El ingeniero Alex Sánchez A la candidatura De San Felipe Unido como un solo pueblo Y bueno Para adelante A votar todo Con conciencia Con conciencia Una camarada También de La Ascensión Un mensaje Y un cariño Para todo ese pueblo De San Felipe Bueno estamos Aquí en estos momentos Haciendo presencia En el cierre de campaña De nuestro Próximo alcalde bolivarano El ingeniero Alex Sánchez ¿Verdad? Dándole todo el apoyo Ya que es un hombre Gerente Ha sido un hombre gerente El hombre de principio De sensibilidad humana Y necesario vencer Hacia la victoria Del 8 de diciembre Preséntate Mi nombre es Janely Abreu Pertenezco A la VH De la Juan José de Maya En el municipio de San Felipe Asimismo Consejo Comunal Sector 1 Salas de Batalla Y en la Red de Profesionales Con Alex Un camarada Un amigo Porque aquí en la revolución Por ese cariño Que todos nos tenemos De unidad Somos amigos Un mensaje Para el pueblo de San Felipe Un mensaje Para el pueblo de San Felipe Que en verdad El mensaje Que ¿Cómo te digo? Que en verdad Tenemos que estar unidos Unidos Y en verdad Seguir los pasos Que nos dejó el comandante Que el comandante Lleva Lleva una gran obra Todavía Porque mientras esté maduro Va a seguir esa obra ¿Verdad? Es el hijo Entonces este En verdad Esto es lo que le pedimos Unidad Unidad Como nos dejó el ya Ese mensaje Pues Unidad Y que Vamos a seguir ganando Porque si Van a ser la victoria Número 19 Le diría El legado del comandante Exactamente Identifícate Tu nombre completo Rigoberto Roa Rigoberto Roa Perfecto camarada Conciencia Aquí en Albarico Y me encuentro A la cama En su parada Camarada Un mensaje Para tu parroquia Y para todo el mundo Que te identifica Porque me preguntan Siempre Que no te las No habito En Norberín Malpica El equipo Comandante Municipal Del partido También Miembros De los comandantes De campaña Roto Chávez Mis hijos San Felipe La limpieza Del voto Bueno Encontramos aquí Como se va a decir En la parroquia La parroquia Del barribo Con este Gran cierre de campaña Que va a ser Con lo que hacía De la revolución Con lo que hacía De Chávez Con la plenitud Que aquí sé Que tuvimos Cada dios En cada una De las De las que se Estanudan Un hecho De la representación De los comanditos De campañas Tanto parroquiales Como municipales A la espera De los candidatos De la revolución Que no le caches Como los candidatos Hasta los consejos De cada una De las parroquias En compañía De gobernador Para este cierre De campaña El barribo Va a ser Una cierre Que es la ordinario Porque está la gente Motivada Vaya alegría Y entusiasmo Ya que aquí Somos cada uno Chávez Cada uno Con hombres Mujeres son Chávez No dudamos Que este otro Dicen Vamos a dar Un cierre Construyente Acumplir Con ese llegado Que es el comandante De constituirlo Luego de la revolución Bolivariana Tanto en la parroquia Marico En la parroquia San Javier Como en la parroquia Casco Chávez vive La lucha sigue Conciencia camarada Yana María Roja Todo el mundo aquí Está preparado Para salir adelante Para la victoria Pueblo de San Felipe Pueblo de San Felipe Que se siga manteniendo unido En esta gran lucha Que tenemos Por los derechos Que habíamos ganado Con nuestro comandante Así es Identifíquete camarada En los preparativos Para la gran caravana De la victoria En el cierre En San Felipe Nos encontramos A uno de los candidatos Exactamente Aconcejal Por la parroquia Marico Un mensaje camarada Y desplíquete Y grita con conciencia Ese llamado Para el otro Dicen Muy buenos días A todos los presidentes Gracias Y apoyando Los alineamientos Nacionales Del presidente Nicolás Maduro A través del apoyo De la gobernación Del estado La parada Y con el próximo Alcalde de San Felipe El ingeniero Alex Sánchez Y mi persona Como concejal William Ochoa Por la parroquia San Javier Daremos el todo Por el todo Para crear Un municipio moderno Un municipio piloto Capital Del estado Yaracuy Acompáñenos hoy Y con gritos De siempre A lucha Batalla Y victoria El 8 de diciembre Como lo decía Nuestro comandante Hugo Chávez Fría Y llega la fuerza Ya lo que es el cierre De campaña Para demostrar Este 8 de diciembre A todos aquellos Que siguen creyendo En el proceso revolucionario Que aquí está la fuerza De Tupamaro Demostrando aún más Lo que el comandante Nos llamó Al llamado El comandante Que fue A la unidad Lucha Lucha Batalla Y victoria Seguir con el legado Del comandante Presidente Gracias Que habrá Conciencia Exactamente La fuerza Tupamaro En San Felipe Y también En Tupamaro Hay mujeres Un mensaje Para el pueblo De Sombri Hola Mi nombre es Yalinko Y bueno Mi pueblo es Para que sigamos Alegrado Como lo que hace Mucho Batalla Y victoria Quitamos todos Conciencia Y continuaremos Perfecto Conciencia Pura Patria o muerte Un mensaje Para todo ese Equipo Todo ese pueblo De San Felipe En esta hora Para el 8 de diciembre Lo que es muy importante Ante todo Es mantener la unidad Indiferentemente De las líneas Que tengamos Dentro de la organización Para estar unidos Con estos brazos Que queremos Y mantener la revolución Y el legado Y el legado Del presidente De la república Indiferentemente Tupamaro Indiferentemente De Jesús Todos tenemos Que estar unidos Para lograr Y mantener consolidado El estado de Aracu Y la nación Con su totalidad Victoria con conciencia Victoria con conciencia Y unión Queremos paz Eso es lo primordial Tupamaro Una amiga Un mensaje Exactamente Para el pueblo De San Felipe Y en general Para Yaracu Vota Tupamaro Vota Tupamaro Voto rebelde Revolución Dentro de la revolución Chequeando al pueblo Y a la revolución Para que vaya por el camino Exacto Correcto Dentro de la revolución Estamos chequeando Nosotros Conciencia camarada Conciencia revolucionaria Esto se está poniendo caliente Esto de verdad Promete el éxito Que se tendrá El 8 de diciembre Porque si San Felipe Es así Los otros 13 municipios Están igual Porque simultáneamente En cada uno De los 14 municipios Del estado de Aracu Se están preparando Las caravanas De la victoria Voy a preguntarle ¿Quién ganará? Ale Sánchez En San Felipe Aquí A todos los camaradas A los que seamos entrevistar Pero los camaradas Que nos dan un mensaje Porque son en especial Nos van a dar Ese mensaje Rodríguez Seria De tierra Y de victoria Para el 8 de diciembre Un mensaje para San Felipe Ok, bueno Aquí estamos Los revolucionarios Y la que es San Felipe Especialmente Los de la parroquia Albarico Aquí Dándole ese Con potente respaldo Al candidato De la revolución Al candidato Del pueblo Como lo es Con patrón Ale Sánchez A la terna De concejales Dignos representantes Del pueblo San Felipeño Del pueblo Al barico Al barico Ya que estamos Dándole una demostración Más Que el legado Del comandante Chávez Sigue adelante Que no se detiene Y ya que estamos Unidad Lucha Batalla Y victoria Y victoria Con ese precioso legado Que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez Identifíquete camarada Richard Rapote De aquí De la parroquia Albarico Venceremos con conciencia Y ahora Yaracuy se caracteriza Porque las mujeres Son las que dan la batalla En esta gran batalla De lucha Unidad Y victoria Nos encontramos Una mujer Jefa De prensa Del comando De Ale Sánchez Comando Municipal San Felipe Un mensaje Para todas esas mujeres Para toda esa gente Que de verdad Va a participar Para el 8 de diciembre Con conciencia Definitivamente Ser mujer Es lo mejor Que puede tener Venezuela Y es Y una de las cosas Que resaltó El comandante Supremo Hugo Chávez Que él Era un hombre Feminista Que le dio Importancia Y relevancia A todas esas mujeres Educadoras De batalla De mundo Que no solamente Velan por sus hijos Ni por su hogar Sino por su país A todas esas mujeres Y no solo las mujeres También a los hombres Que van a salir A votar ese 8 de diciembre Pues que lo hagan Con corazón Que piensen en su país Y que piensen en sus hijos Porque definitivamente Ale Sánchez Es la unión perfecta No solo por ser un buen gerente Sino que es una persona Honesta y trabajadora Y mejor que el imposible Así que ya sabes Alex Sánchez Futuro alcalde Del municipio San Felipe Sabes que el milagro Del socialismo Nos da la felicidad El amor Todo lo que se está consciente Identifica el milagro Milagro Rivero Dios me deja Bueno Seguir luchando Y seguir trabajando Por mi país Por mi estado Y por supuesto Por mi municipio San Felipe En la mano con él Están Y todo ese equipo Maravilloso Que le rodea Vamos a salir a votar Nuestro derecho Como ciudadano Y vamos A por la mejor opción La opción del pueblo La opción que ha acompañado El pueblo Un destino mejor Valle Voltea Por el Jesús Y por el Gran Polo Castillo Victoria con conciencia Y ahora voy Queda en un valle En la antigüedad El valle de las mujeres Y aquí está reflejado Todas las mujeres De San Felipe Especialmente La de una dirección El Cley Uno de ustedes Que me dio un buen mensaje Para el mundo ¡Wow! Esto es El epicentro De la Gran Victoria Que tendremos El 8 de diciembre Exactamente El pueblo de San Felipe Está aquí En la parroquia Albarico Preparando esa Caminata de la Victoria Una caminata de la Victoria Que garantiza La continuidad De la revolución Del socialismo Aquí en el municipio San Felipe Todas las fuerzas Revolucionarias Se encuentran Presentes Aquí En este momento Con la victoria Que tendremos El 8 de diciembre Exactamente Podemos Tupamaro El mes BPD Están aquí Y ahora Un mensaje De uno de los candidatos Los aconsejales Por el municipio San Felipe Juan Luzgar Estamos aquí Rumo a la victoria Del 8 de diciembre Vamos todos A acompañar El próximo alcalde del municipio San Felipe Al equipo Me acompaña Por el equipo Del partido Socialista Podemos Que vamos Una vez El compromiso Con el legado De los comandantes Con la lealtad Para este 8 de diciembre La cámara municipal Y la alcaldía Están al servicio Del pueblo Y de los más necesitados Y invitamos A todo el pueblo De Yaracuda Que no se equivoquen Que este 8 de diciembre Vote por los candidatos De la revolución Vote por los candidatos De la patria Que vamos a lograr Una victoria perfecta Para tener un municipio Moderno Y un municipio Donde todos Tengamos Y vivamos con dignidad Conciencia camarada La gente De Juan José de Maya La V.C. Samuel Robinson Y la Alicia Petri Y la Alicia Petri Y todo el equipo Político De la Juan José de Maya Un mensaje quebrada Aquí estamos Aquí estamos presentes La Juan José de Maya Apoyando a candidatos Apoyando a nuestro gobernador Apoyando toda la política De el bienestar De todo El pueblo venezolano El pueblo De la Juan José de Maya El Estado de Yaracuy En progreso Viviremos Y venceremos Victoria con conciencia Venceremos Venceremos La lucha, batalla y victoria La comienzan las mujeres Las mujeres Que le dan la fuerza A la revolución Pero aquí, ¡Ale, Ale, 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 Ale! Camarada Emily Ruiz, un mensaje como la primera combatiente que a partir del 9 de diciembre estará en el municipio. Así es, bueno, invitamos a todas las mujeres sanfelipeñas que se unan acá con nosotras a pertenecer a este gran parte de lo que son las mujeres sanfelipeñas y las mujeres revolucionarias con nuestro próximo alcalde ingeniero Alex Sánchez, que aquí es el que va a demostrar lo que es ser trabajador y lo que es ser honestidad. ¡Ale, Ale, 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 Ale! ¡La mujer! ¡La patria sigue! ¡La patria sigue! La mujer es la base y la piedra angular de la familia. Por lo tanto, Emily Ruiz va a representar el desarrollo de la mujer. Ese mensaje a esa mujer para sentir la protección de que el socialismo va a ser el trabajo que tiene que hacer para que recojan los grupos. Así es, continuaremos el agrado de nuestro presidente, Rafael Chávez, que fue quien nos dio la participación en la revolución, porque antes la mujer no participaba en los procesos políticos en Venezuela. Así que le aseguramos que seguimos con ese compromiso que nos dejó nuestro presidente. ¡Y que viva nuestro presidente! ¡Venceremos! 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 ¡Venjuicio! ¡Venote! presentes en Galbarico para este gran cierre, exactamente MEC, Tupamaro, Podemos, todo. La característica principal, la mujer, la mujer como fuerza, como la aliada número uno de la revolución para construir el socialismo. El MEC, una fuerza histórica, una fuerza que da un poder más a la revolución, una fuerza que nos garantiza victoria, exactamente. Ahora, uno de los líderes del MEC, miembro regional y jefe regional, nos va a dar un mensaje de unidad y fuerza. Bueno, sí, muy buenos días. Mi nombre es Marco Llovera, secretario de organización del MEC en el estado de Aracuy. Bueno, una vez más aquí el MEC, como todos lo saben, a sus 46 años de fundado, tenemos ahorita el honor y el placer de seguir apoyando el proceso revolucionario que encomendó y que liderizó y sigue liderizando después de su partida, el comandante Hugo Chávez Frías, y que hoy en día lideriza Nicolás Maduro como presidente de la República Dominicana de Venezuela. Una vez más, hoy aquí el MEC dice presente, en el municipio de San Felipe y en el resto de los municipios del estado de Aracuy, para apoyar a los candidatos del gran pueblo patriótico, el PSUV, mucho para la reelección y otros candidatos a la alcaldía. Para decirle una vez más que aquí está el proceso revolucionario, el MEC, Movimiento Electoral del Pueblo, a la vanguardia de ese proceso que vamos a liderizar, que vamos a acompañar en esta gran marcha de hoy, al candidato y el próximo alcalde de la alcaldía de San Felipe, Ale Sánchez. Camarada, conciencia para la victoria. Continuando en esta fiesta roja, rojita, marea roja, nos encontramos aquí al padrino y jefe de campaña aquí en el municipio de San Felipe, Ángel Camarra. Y efectivamente estamos acá en la trilla para comenzar la gran marcha que llevará hasta el barico y en la cual ratifica el apoyo del pueblo sanfelimeño a la candidatura de Alex Sánchez. Estamos desarrollando una campaña en donde el elemento organizativo, donde la gran maquinaria del Partido Socialista de Venezuela y del gran pueblo patriótico va a ser determinante. Por ello, nosotros estamos actualmente seguros del gran triunfo que vamos a tener el próximo 8 de diciembre para que Alex Sánchez diría a los destinos de la alcaldía del municipio de San Felipe. Asimismo, queremos decirle que ninguno de nosotros debe quedar en su casa, que cada responsable de uno por diez debe activar sus planillas, y citar, llamar, reunirse con cada uno de los patrullados para que entonces la victoria sea constituyente el próximo 8 de diciembre. Venceremos con conciencia, camarada. Yaraquuy se caracteriza por la mujer. Aquí tenemos una mujer que da fuerza, da energía, exactamente al presidente del CLEI. Tenemos aquí a Angélica, una combatiente, la primera dama del CLEI. En este momento estamos pidiendo a todas las personas que tengan conciencia y sobre todo en nombre del mamí que es diferente. Porque aun cuando no estén físicamente con nosotros, está mirando cada cosa que hacemos. Y hay que cumplirle. Hay que cumplirle con el corazón, con el alma y sin ir a la tasa. Cumplirle a él es cumplirle a nosotros. Al pueblo, a la patria. Gracias. Muchas cosas ideales. Gracias, venceremos. Y acaba de llegar el gobernador. El gobernador al lado del candidato, el camarada Ale Sánchez, nuevo alcalde. El apoyo está. Vamos a abrir, por favor, vamos a abrir aquí. Ok, por favor. Aquí, por favor, chávez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La marea roja, la marea roja. Y arranca la gran caravana de la victoria. Hay muchos carros. Arranca la marea roja. San Felipe. Un pamano. Un aplauso de vosotros. Aquí en este gran cierre. Un aplauso de los mares. Este otro presidente, un aplauso de los mares. Un aplauso de los mares. Y con los mares. Un aplauso de los mares. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gobernador, alcalde, revolucionario, en la continuidad de la lucha por el buen vivir. Gobernador, alcalde, gobernador, el equipo de la revolución para construir y seguir con el socialismo. Gobernador, alcalde, revolucionario, en la continuidad de la lucha por el buen vivir. Gobernador, alcalde, revolucionario, en la continuidad de la lucha por el buen vivir. Gobernador, alcalde, revolucionario, en la continuidad de la lucha por el buen vivir. Gobernador, alcalde, revolucionario, en la continuidad de la lucha por el buen vivir. Esta marea roja significa la victoria de Alex Sánchez y los concejales aquí en el municipio de San Felipe. Vamos a votar por el rey siempre, seleccionando la creación de Alex Sánchez y los concejales aquí en el municipio de San Felipe. Vamos a votar por el rey siempre, seleccionando la creación de Alex Sánchez. Vamos a votar por el PSV, seleccionando la creación de Alex Sánchez y los concejales aquí en el municipio de San Felipe. Esto es el cierre, el gran cierre en la parroquia Alvarito. Eso es el amor de la revolución, del socialismo. El líder que se codea con el pueblo, está con el pueblo y camina con el pueblo. Vamos a la victoria perfecta del 8 de diciembre, Alex Sánchez, alcalde, San Felipe. ¿Dónde están los bolivarianos? Y vienen bajando. ¿Dónde están los bolivianos? ¿Dónde está el pueblo de San Felipe? Pájaro, armados de constitución, pájaro, a defender su voluntad, pájaro, por ti, por mí, por los que ves, pájaro. ¿Dónde están los chavistas? El 8 de diciembre tenemos un compromiso. San Felipe gana Alex Sánchez. ¿Dónde está la gente del PSUV? ¿La gente del Gran Polo Patriótico? ¿La gente del B? ¡Tú, tú, tú paparús! ¡Arriba! ¡Podemos! Vienen llegando, ¿dónde está la gente del Podemos? Con los coros, Bonnie, con los coros. Una sola voz, como un solo pueblo, todos a votar el 8 de diciembre. Que nadie se quede en la casa. ¡Vienen bajando, vienen bajando! ¡Aquí está el futuro alcalde de San Felipe! ¡Alec Sánchez! ¡Bonit! ¡Toma, escucha! ¡Toma, se escucha! ¡Alec Sánchez! ¡Gracias! Vamos a vencer militantes del PCV con Chávez, vamos a vencer militantes del PCV con Chávez, venceremos. Socialismo, inclusión, para la liberación, junto al pueblo y con amor. Y en San Felipe decimos que viva la revolución, carajo. Socialismo, inclusión, junto al pueblo y con amor. Socialismo, inclusión, ahí está la gente de Podemos, junto al pueblo y con amor. ¡Olivariano! ¡Vencer militantes del PCV con Chávez, vamos a vencer militantes del PCV con Chávez, vamos a vencer militantes del PCV con Chávez. Todos acá, allá atrás, no se valen las sombras, venganse para acá. ¡Vamos a meter el pecho a la candela, carajo! ¡Vamos pueblo, vamos pueblo! ¡Vamos Perito! ¡Fuera muchachos! Con disciplina, los que están allá atrás, vamos a acercarnos hasta acá, los que están debajo del palito. Vénganse para acá, para donde está el solecito, compadre. Continemos, el 8 de diciembre, en San Felipe, gana, ¡Alex Sánchez! ¡V ab tadi! ¡Vad adecuación! ¡Vamos Perito! ¡Sí, podemos ayudar al mundo, cambiar la historia en un segundo, Si dudas te hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Si, sigues siendo líder de la vida Cambiaste mundo en alegría Si dudas te hará crecer Tu corazón es bueno Tu corazón es bueno Yo sé que Dios te tiene junto a que hoy Y aquí en San Felipe en el 8 Vamos a vencer Vamos a cambiar el mundo Vive tu vida Dale alegría Escucha bien lo que te estoy diciendo No más barreras No más sufrimiento Chaves corazón del pueblo Vive tu vida Dale alegría Tus puestos pero Viva el mundo entero Si viviremos Y venceros Chaves corazón del pueblo ¡Activate! ¡Dale alegría! No te espero Grita al mundo Te espero Si viviremos Y venceremos Chaves corazón del pueblo Es la revolución Exactamente Ahora vamos a hacer los respetos a la patria Venezolana Todo el mundo Las gorras para abajo Cantado por nuestro comandante Supremo Los que están allá atrás Baje compañero Baje Baje camarada ¡Bajen! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Todo tiene que ser por la salud del pueblo. Así que Perico, deja esa tontería. Perico, yo no me digo esto. Primero es un rolo ignorante. Que no sabe ni el himno nacional, ni siquiera sabe ni escribir. Pero sí sabe decir cualquier cantidad de vulgaridades. ¿Ustedes creen que ese pequeño burgués va a trabajar con el Poder Popular? Va a trabajar con mi vivienda primero haciendo. Para el año que viene, ya lo cuide. El doble de vivienda del año 2013. Igualmente, San Felipe. Levanten las manos los que tienen, que necesitan vivienda aquí. ¿Será que la derecha, será que el majuchismo le va a garantizar a ustedes la vivienda? ¿Quién se bajó por 10? Tenemos que cargarlo. Chequearlo, mi Dalia. Chequearlo, todos tenemos que chequearlo. Estar pendiente. Revisando. No solamente en el papel. Porque hay muchos compatriotas que meten las cosas. Ante Dios. Ante la patria. Y a partir de este momento. No daremos reposo a nuestro cuerpo. Bueno, hoy hemos tenido una actividad enmarcada dentro del alineamiento de la campaña de San Felipe, especialmente de la parroquia Albarico. De la mano de nuestro presidente y el gobernador Julio León, Alex Sánchez, alcalde de San Felipe. Chávez vive, la lucha sigue. Alex Sánchez, alcalde de San Felipe y su gente, trabajando por su pueblo con esta revolución. Alex Sánchez, alcalde, un servidor eficiente, con el gobierno de calle buscando la solución. Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe. Es que Alex Sánchez es el alcalde que quiere San Felipe. Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe. Fortaleciendo las misiones, la cultura y el deporte. Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe. La educación, turismo, salud y seguridad alimentaria. Alex Sánchez, alcalde, trabaja por San Felipe. Revolución y socialismo, Alex Sánchez, alcalde. Por la modernización de San Felipe, Alex Sánchez, lleva la revolución a nuestras parroquias. San Javier Marín, Albarico y todas sus comunidades. Alex Sánchez, alcalde, que ha elegido el soberano, hombre revolucionario, con una clara visión. De trabajar por su gente, con amor e indignidad, dando respuesta efectiva, con eficiencia y gerencia para la comunidad. Alex Sánchez, alcalde, que San Felipe. Con amor hicimos la revolución y enseñaste al pueblo a ser un vencedor, vivir para servir.